Todo lo que toque derechos fundamentales, la calificación es ley orgánica. Por otra parte, se trata de un proyecto de ley que hay que verlo con detenimiento. Ahí están los ejemplos de otros países que ya implementaron este sistema para que luego no se convierta en un instrumento de persecución. De lo que sí estamos claros es que el país necesita establecer controles, controles contra el narcotráfico, controles contra la corrupción administrativa, controles contra el lavado de activos, o sea, todo tipo de controles desde el punto de vista que le puedan permitir a la nación ser eficiente, tener un control del narcotráfico y la mejor forma es una ley de extinción de dominio, pero también tener control de la administración pública, que quienes van a la administración pública no vayan a enriquecerse de manera ilícita y que puedan existir los instrumentos legales y necesarios para tener ese tipo de control y poder llevar a cabo cualquier tipo de juicio de extinción de dominio. Conte yo, pero ¿cuál es la presión del gobierno de querer aprobar una ley que a todas luces es inconstitucional? No, por eso dije en principio que hay que ver con claridad que se trata de una ley orgánica y que el aspecto retrospectivo, que es un invento retrospectivo sobre la base de que es un delito que ya existía, o sea, otro invento, no aplica porque la ley solo aplica para los porvenir y no tiene efecto retrospectivo. ¿En cuanto a los retrospectivos? Eso en cuanto a los retrospectivos, inventarse un término retrospectivo es inventarse y sigue siendo lo mismo. ¿Pero entonces que choca con la constitución? Claro, claro que choca con la constitución, pero, pero, reitero, el país necesita una ley de extinción de dominio que le permita tener controles, pero no puede ser una ley sobre la base de populismo, no puede ser una ley sobre la base de conveniencia, aquí tenemos que estar incluidos todos, los políticos, narcotráficos, empresarios corruptos que van en impuestos, o sea, el delito tributario también tiene que estar aquí, no van a pensar que solamente son los políticos los corruptos, aquí tenemos que estar todos, y aquí hay que hacer el juicio de extinción de dominio a todo aquel que no pueda justificar lo que tiene. El partido reformista tiene la mejor disposición de votar positivo, obviamente, con las aclaraciones de que es una ley orgánica que toca a régimen de derechos fundamentales. ¿Pero eso excluyó la ilusión fiscal ayer? Lo que sucede es que aquí cada quien está buscando su conveniencia, entonces, la conveniencia no, si es la ley es para todo, todo el que esté evadiendo tiene que estar, o sea, no puede sacarme a nadie. ¿Se queda la ley de seguridad social en carpeta? Bueno, la comisión bicameral, eso es vuelta y vuelta, y todavía no termina de rendir el informe, estamos esperando que renda el informe, vuelta y vuelta, y no rendir el informe. ¿Y mi dinero para cuándo? Gracias por ver el video.